Buenos días. Mira, pensaba hacer un guisito de arroz porque a mi niño le encanta el arroz. Voy a coger arroz, no tengo arroz. Digo, no pues lo hago con fideos, voy a coger fideos, no tengo fideos. ¿Qué tengo? Espagueti. A mi niño le gustan los espaguetis también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Partirlo. Y vamos a hacer un guisito de fideos, que estos son fideos también. Estos son tallarines, no son aplastados. Pero bueno, lo mismo es pasta. Que yo no quería carne, él no quiere carne. ¿Qué le vamos a echar? Choricitos. Y con estos choricitos, un poquito de verdurita. Siempre empieza por la punta. De verdurita. Vamos a hacer un guisito que quita la tapa de arroz. Con lo que tenía. Pimiento colorado, que me ha sobrado un guiso que he hecho antes. Buenísimo. Y vamos a hacer un guisito de estos. Yo no me adelanto con nada. ¿Qué no hay? O esto. ¿Qué no hay esto? Por lo otro. Que no llega a ver espagueti. Y hay estrellitas, pues con estrellitas. Yo no gasto estrellitas, pero ellos sí, al puercerito en invierno. Ahora cualquiera se come un plato puercero con 45 grados. Eso, ahora que no quiere la gente. Vamos, la gente. Es que llevan razón. Tantos turistas, turismo sí, pero tanto no. Porque es horroroso el agua que gastan. A nosotros nos cortan el agua. Y ellos vengan, duchas de una hora de los pisos turísticos, ocupando, echando a la gente, los propietarios, para todo esto. Mira, yo ya he puesto el pelo. Vente para acá. Este aceite de dosuna es buenísimo. Un poquito de aceite le va a amasar. ¿Sabe por qué? Porque el chorizo ya tiene grasa. Con que venga. Un poquito de aceite. ¿Cómo va con los pimientos, Manuel? Muy bien. Muy bien. Vamos a echar los ajitos. Voy a pelar yo una cebollita. Con una cebollita. Dos o tres dientes de ajo. Un pimiento verde. Esos son tres porque son muy chiquititos. ¿Sabe? Y uno colorado. Hacemos un liso. Esto es salsa de tomate. Esta no la he hecho yo. Esta la he comprado hecha. Fíjate que sencillo. Se hace un guiso en un momento. Con un puño de espagueti. Con dos o tres chorizos que tengamos. Y si tenemos uno, con uno. Uy, esto ha saltado el de este. ¿No, Manuel? Sí. Y ya va a estar guiso hecho. El arroz es una cosa que le gusta a todo el mundo. Mi niño parece chino. ¿Qué le gusta un guiso de arroz? El arroz frito. Yo la carne se la acompaño con arroz frito. Él venía para chino. Tantas papas fritas. Todo el mundo con las papas fritas. Papas fritas siempre hasta ahora. Porque yo tanto hidrato de carbono. Hombre, un día que como unas papas fritas con un huevo que eso es comida de dios. A mí es lo que más me gusta del mundo. Y me privo. Pues venga, y la cebollita. Venga, qué cosa más graciosa. Y que pronto va a estar hecha. Mi niño me apela la cebolla y la ha dejado. Esto aquí. Venga. ¿Cómo va eso, Manuel? Muy bien. Muy bien. Que te encuentres los trocitos. Esto no lo vamos a pasar, ¿eh? Esto es más gracioso así. Porque el chorizo sí lo vamos a sofreír un poquito. Ahora lo partimos. Y esto se hace en 10 minutos de guiso. Que no tenéis chorizo. Con unos taquitos de salchichón. Con unos taquitos de jamón. Cocina de aprovechamiento. Lo que haya. Lo que haya. Ya está. No hace falta que lo haga así, Manuel. Si la voy a sellar. Venga, vámonos. Vente. Vente para acá. Dame tu pimentito. La cebollita y los pimentitos. Toda la vez. Ahí que se vaya sufriendo. El ajito no estaba dorado. Pero vamos, estaba ya. Mira. Entra para acá. ¿Qué fritura más graciosa? Eso fritito gracioso. O refritito, como decimos nosotros. ¿Eh? Esto no tiene nada que hacer. Con lo que tenga. Que no tiene pimiento colorado. Por ver, verde nada más. Que no tiene del verde por colorado nada más. Es un guisito. En un momento que quita la tapa de aire al sentido. Y ahora tenemos que hacer cosas. Ya la semana que viene. Que vamos a grabar otra vez. Porque ahora estamos a mediados de agosto. Que yo todos los vídeos que he grabado. Los tenía grabados de antes. Y esto es para el veintitanto de agosto. Saldrá. Y ya los vídeos que salgan en septiembre. Vídeos de aprovechamiento. Porque todo el mundo viene de agosto. Así. A dos velas. Y ahora cositas baratitas. Cositas arregladitas. Y ya está. Ahora voy a arreglar yo los choricitos. Vamos a partirlos. Mientras que se hace el sofrito. Y aparte yo los choricitos. Y no tengo una café. Con que vamos a esperar. Porque si no tardan mucho los vídeos. Y después me riñen porque tardan mucho. Venga. Vente para acá Rocío. Mira el sofritito. ¿No ven? Mira. Mira. Ya está. Condicionado. Ahora espérate. Manuel. Sofrí el chorizo. Un poquito más para allá. Toma. Tu choricito. Échalo ahí. Sofríelo cariño. Vamos a ir a la chava y la tomate. Ahí. Sofríelo. Muy bien. Ahí sofríelo. Ahí. Frielo un poquito. Vamos a darle dos o tres cucharaditas de salsa de tomate. Pimentón no le vamos a echar. Porque como lleva chorizo. Que lleva mucho pimentón. Bueno. Vamos a echarse el otro. Porque estás apasado aquí echando salsa de tomate. Bueno. Ya está. Y ya ha entrado una mosquita. Una mosquita muerta. Esto está frito. Esto no hace falta freírlo. Esto es por lo más alto, Manuel. Quédala así. Sofríelo. Vamos a sofrir. Mira. Le vamos a echar media copita de vino oloroso. Esto es mucho. La mitad. Ya está. De vino oloroso. Vamos a dejar que se vaya. Mientras que Manuel sofríe. Ahí esto. Aquí no. Ahí. Si es para quitarle. Para quitarle un poquito de grasa. Chorizo. Sabes que le vamos a dar. Un poquito de calor. Y mientras que vamos a hacer. Vente acá. Le cojo una fuente. Una fuentecita. La fuente de la avellana. La fuente de la avellana. Vamos a ir partiendo esto. Y esto lo hacemos. Es que no hay que agobiarse por nada. Hoy que no tengo fideos. Hoy que no tengo arroz. O sea, hace otra cosa. Otro día hice yo unos chicharitos con chipirones. Dos o tres chipirones que tenía ahí. Vamos, dos o tres. Un puñadito. Que había frito y no los freito. Digo, sí, pues esto lo voy a hacer con chicharitos blancos. Oh. Con judías. Estos son de los aplastaditos. Se hace de los redondos, de los aplastaditos. Hay cualquier cosa. Se ahoga la gente en un buche agua. Hoy no tengo. No puedo hacer esto porque no tengo. Yo he hecho un guisarros sin ajo. No tenía ajo. No pasa nada. Por eso me hace gracia cuando todo el mundo. Estos cocineros modernos. Hombre, a mí me encanta ir a un restaurante. Vamos, claro que me gusta. Pasa que mi economía no está para ir a ese tipo de restaurante de 300 euros al menú. Un menú degustación. Pero vamos, que si lo tuviera, iba. Pero no todos los días. Eso es para ir un día. Para ir otro día, otro bueno. Pero los pobres tenemos que conformarnos con lo que tenemos que conformarnos. Y cuando podemos ir a un sitio, pues vamos a un sitio buenecito. Pero eso, ya tal cual. En verano se pasa uno más. Bueno, en verano. Y en invierno, que si vienen las navidades. Que si viene la Semana Santa, que después viene la feria, que viene Rocío. Y aquí siempre estamos en fiesta, las fiestas de los pueblos. Pero si aquí estamos en fiesta todos los días. Más se trabaja. Porque en Andalucía dicen por ahí arriba que no trabajamos. Aquí vienen ellos a darnos nosotros de comer y a comprarnos las casas, los coches. Eso es. A ver que él levantó Cataluña, si no los andaluzes. En la migración de los 60, que eso fue lo más grande. Carmona se quedó en la mitad de los habitantes. Y como Carmona, pues ya ves. Vente para acá. Tanto hablar. Los fideitos. ¿Lo está friendo bien Manuel? Sí. Y Manuel es muy bueno. Lo que pasa es que hoy se ha dejado caer el ventilador porque se le ha caído. Porque no quería. ¿Cómo va a querer dejar el ventilador caer? Pero es muy bueno. Yo lo quiero mucho a mi Manuel. Que ven cuando les venga. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Yo calculo ahora por aquí por donde tenía los fideos. El mismo una vez. Y ahora amasar dos veces. Tres. Dos y medio. Aquí hay una mosca que me está dando ruido. Dos veces. Tres veces la cantidad de fideos. Vamos a dejar caldocito. A hervir. Y ahora la sal. Que no se la hemos puesto. Pimienta no le ponemos porque el chorizo tiene un poquito de pique. El chorizo tiene un poquito de pique. Ya está. Toda la grasa. Qué suerte se va a quedar ahí en la sartén. Vamos a ver. Un poquito de sal. Yo creo que ya está, ¿no? Ha soltado ya mucha grasa. A ver. Sí. Acierta lo suyo. Sí que es verdad. Pues venga. Esta se apaga. Y esto lo hacemos así. Sin el pinagro. ¿No ves? Toda la grasa que se ha quedado aquí. Mira. Eso fuera. Por eso le echamos tan poquito aceite. Ahora lo vamos a dejar. Siete minutitos. Ocho minutitos. Mira qué gracioso. Verás cómo va a salir de gracioso el guiso. Con dos duros. Con dos duros se hace un guiso. Pimiento. Un cacho de cebolla. Un poquito de tomate. Que no hay tomate. No tenéis salsa de tomate. Tomate rallado. Y se acabó. Y esto a dejarlo ahora. Vamos a recortar. Venga. Vámonos ya. Ocho minutos. Caldocito. Hay que pensar que la pasta chupa. Y el caldo se queda en la mitad. ¿Sabes? Con que vamos al lío. Este plato. Mira las hechuras. A coger los rocíos. Coger los rocíos de mi alma. Las hechuras del plato. Con nada. Con nada. Los guisos que se hacen con nada. Que no hace falta tantas cosas. Vea. Vamos a limpiar los bordecitos. Manuel. Los bordecitos. Y ya está. Y aviarnos con lo que tengamos. Y hace un guisito. Y se sale del paso. Y está riquísimo. Yo lo he probado. Y está riquísimo. Porque hay que ver chorizo. El gusto que le da. Pues ya está. Manuel. Vamos a despedirnos. No te vas. Mira, Manuel. Que se va. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. No. 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 Gracias.